...ninguna puerta, recta, castiga la bola, Leandro Castro contra su mano, le dio en la cara la pelota, derecho central, adiós, se fue la bola. Cuatro a una la pizarra, se acercan los toros, con este tablazo, otro más en la post temporada de Leandro Castro. Leandro Castro en la post temporada, prácticamente ha conectado ya la misma cantidad que Félix Pérez. Ya son, de verdad, para Leandro Castro, otro cuadracular en otra serie de post temporada, doctor Jorge López, ayer no pegaron con Rolos Toros, hoy conecta uno que es solitario, un tablazo de 375 pies, casi a 100 millas por hora, la velocidad de salir. Y ese puede ser el bambinazo que despierte a la ofensiva de los toros de Tijuana, pero es el tercer indiscutible Juan Ángel, un cuadracular ciertamente solitario. Es el séptimo de Leandro Castro. Ha estado realmente muy bien, te dejó. Y el lanzamiento y la pelota para atrás. Allá va el jardinero y la bola con las maletas. En la puerta. Va fuera. Va la calle. Te hablabas antes de que llegara el turno, me dijiste, cuidado con el slider ante Leandro Castro. Castro la sacó por el central y la metió ahora en el hoyo 16 de Casa de Campo en la Romana, Juan Carlos Wilmore. Recoge la que cayó en tu patio. Allá llegó la bola. En esta ocasión, Leandro Castro, cuatablazo. 404 pies, 102.8 millas por hora. En la velocidad de salida, un tablazo. Se queda alto el picheo de parte de Romo y lo castiga Leandro Castro. Segundo.